Camarada Camarados y emboscadas Mi camarada, camarada Un domingo al desfilar en la parada Yo te vi allá en lo alto de las gradas Tus galones los ganaste en la armada Mi camarada, camarada Todo el mundo al pasar te saludaba Siempre fuiste el amigo que admiraba Y la gente como yo te respetaba Mi camarada, camarada Ya muy pronto llegará nuestra alborada Y aunque sé que en torno a mí no queda nada Sigo en pie ante el cañón de la brigada Mi camarada, camarada Con el frío que me roe las entrañas Solo veo a través de las montañas El recuerdo de heroicas campañas Mi camarada, camarada Mis amigos como tú también se han ido Y ya no quieran más que sombras sin sentido Para mí toda esperanza se ha perdido Mi camarada, camarada Mi camarada, camarada Te salvaste solo gracias a una herida Y temiste al marcharte por tu vida Hoy recuerdo nuestra triste despedida Mi camarada, camarada Ya no sé si aún podré volver a verte O si solo tengo sida con la muerte Sé feliz, te dejo ya que tengas suerte Tu camarada, camarada La batalla nos unió, mi camarada Nuestra lucha comenzó en las barricadas Y siguió en comandos y emboscadas Mi camarada Mi camarada, camarada